Los sets andan un poco entre medias, ya que funcionan también como una forma de iteración, pero con algunas cualidades menos que las listas y las tuplas. Estas son, pues no se puede recuperar un elemento en concreto, siempre se tiene que iterar sobre ellos, y el contenido de esta lista, esto es muy importante, solo pueden ser tipos inmutables o hasables, que veremos a continuación. Uno de los grandes beneficios de los sets es que son objetos que contienen valores únicos, esto para muchas operaciones nos puede dar un gran valor. Ahora veremos el tipo de operaciones que podemos hacer con ellos. El set, como decíamos, se define de esta forma, aunque hay que tener mucho cuidado porque si conocéis ya un poco Python, también el uso de llaves se utiliza para definir diccionarios. De esta forma, si quisiésemos definir un set vacío, nos podría dar este problema, ya que por defecto llave vacía es diccionario. La diferencia entre un set y un diccionario es que esto sería un set y esto sería un diccionario. Pero, al poner llaves vacío, Python lo que entiende por defecto es que es un diccionario. Para evitar estas confusiones, pues no se suele usar mucho la práctica de utilizar las llaves para definir los sets, sino se suele utilizar más el propio set como definición. Como os decía, hay muchas operaciones que podemos hacer sobre iterables que no podemos hacer con sets. Por ejemplo, recuperar un elemento nos daría un error o si queremos recuperar desde un punto dado. Donde gana muchísimo los sets es que permite hacer operaciones de conjuntos. En este caso, si definimos dos sets, podemos hacer tipo operaciones como esta. Intersección entre el set 1 y el set 2. Entonces, como vemos, la intersección entre ellos dos es el 4 y el 5. Además, podemos hacer la intersección de una forma más sencilla con el ampersand. Nos daría el mismo resultado. Del mismo modo, podemos hacer la unión entre dos sets. Recordemos que si tenemos de estos valores del 1 al 5 y del 4 al 10, la unión entre estos dos sets sería este conjunto. Del mismo modo, podemos hacer la misma operación con el pipe. Otra operación que podemos hacer muy común de conjuntos es la de la diferencia. En este caso, sería la diferencia del 1 con respecto al 2, siendo 1, 2, 3. ¿Vale? Del mismo modo, su símbolo alternativo sería con el menos. Y la diferencia simétrica sería con este método dentro del set 1 o de esta otra forma. Como comentábamos en su definición, con los sets solo pueden almacenar objetos inmutables. Si hacemos esta operación de hacer un set con dos diccionarios, ¿qué nos vamos a encontrar? Que los diccionarios, como hemos visto, no son objetos hasables, por decirlo. Sí, hasables. Aquí, ¿cómo podemos hacer esto? Normalmente, el Python, lo que es un objeto hasable, básicamente es que el objeto tenga el método mágico has, pero lo veremos más para adelante en la parte de clases. Para que, aunque tengamos objetos inmutables, poder transformarlos, perdón, tengamos objetos mutables, poder transformarlos en objetos hasables, entre comillas, inmutables. Por lo menos, en el sentido de que los sets y operaciones que necesitan objetos inmutables o hasables puedan operar con ellos. No es el mismo tipo de datos, es muy importante, que hasables no es igual en mutables, pero en este contexto de los sets, sí que aplicaría un poco esa igualdad. Una de las grandes desventajas de los sets es que no garantiza la ordenación. O sea, tenemos, como hemos visto, tenemos grandes virtudes, como que las operaciones de conjuntos y esa iteración que tenemos sobre ellos, pero hay que tener cuidado que si nosotros queremos iterar sobre ellos, no siempre va a ser el mismo resultado, ni garantizar la ordenación de ellos. También hay una desventaja grande, a diferencia de que hemos visto de las tuplas y las listas, con los sets, aquí sí que hay una diferencia bastante grande. Por ejemplo, tenemos una lista y un set del mismo número de elementos. Si miramos su tamaño, aquí se puede comprobar que sí que hay una diferencia bastante grande, de un 10x entre los dos. Como hemos visto, los diferentes tipos de iterables que hay en Python, pues tienen sus virtudes, tienen sus contraposiciones y podemos utilizar los de ellos en diferentes momentos. No hay uno mejor que otro, pero todo depende del tipo de operación que queremos realizar. Los sets, por regla general, dado los acotados que están para iterar, son de ser bastante más útiles. Las tuplas para garantizar la inmutabilidad de los datos y las listas, pues bueno, es un poco el elemento todoterreno que nos permite hacer cualquier tipo de cosa. Del mismo modo, como hemos ido viendo, pues con los strings podemos hacer operaciones parecidas a las listas, como el indexado y la iteración. Y nada más, en este punto dejamos las listas.